¿Qué va a pasar ahí? Sí que se me pasó por alto al principio y creo que a ti también, porque yo te presenté como la nueva coordinadora de Vente Venezuela en portuguesa y dije de manera jocosa, pero seria, que le habías arruchado el puesto a Titi Mora, el sempiterno coordinador de Vente Venezuela en portuguesa. En un minuto rápidamente explica qué pasó ahí o cómo hiciste para arruchar ese cargo a Titi o por qué Titi no siguió, no sirvió o se cansó. No, no hay necesidad de cerruchar el puesto porque todos conocen a nuestro líder, amigo y ex coordinador Titi Mora. Todos sabemos que él es una persona que siempre ha dado paso a las nuevas generaciones, nunca ha sido una persona egoísta. Creo que eso se demostró en este partido donde Vente siempre ha sido integrado mayormente por personas jóvenes. Y nunca, a diferencia de, yo sé que hay unos partidos donde quieren ser eternos los líderes y bueno, en este caso, yo creo que es algo que de admirar de un político portugueseno que diga, mira, es momento de darle paso a las nuevas generaciones y hacer una renovación en el... ¿Él pasó a la reserva? No, no, Titi sigue siendo parte del equipo regional, ahora es secretario político, enlace con la nacional de nuestra organización. Bueno, hecha esta aclaratoria y vamos al tema que anunciamos para este segmento. La inhabilitación, entre otros, María Corina Machado está inhabilitada y entre esos inhabilitados e inhabilitadas, los demás todavía no han puesto su nombre. Los demás inhabilitados, Caprile, Julio Borges y pare usted de contar. ¿Cómo está manejando o cómo va a manejar eso? ¿Cómo van a manejar eso ustedes? Porque si gana María Corina Machado, para hablar de la de ustedes, el gobierno enseguida no va a permitir que se inscriba, conociendo al gobierno. Bueno, Venezuela es un país atípico, la política, mejor dicho, es bastante atípico porque no estamos en la política tradicional, donde se respetan las libertades y todos los derechos democráticos, sobre todo de quienes ejercen política, ¿verdad? Eso quiere decir de que la lucha no es, es por escalas. Ahorita estamos en una lucha donde debemos elegir un nuevo liderazgo y un liderazgo que además tenga una propuesta clara para salir de todo este desastre que tenemos en el país. Desde 20, nosotros confiamos de que nuestra líder, María Corina Machado, es la mejor para lograr, bueno, la libertad que es al final lo que queremos. María, o sea, en otras palabras, tomando en consideración que María Corina Machado está inhabilitada, sale electa, candidata presidencial, no la dejan inscribir, pero entonces ella, al ganar las primarias, asumiría, para la opinión pública, como la verdadera líder de la oposición. Esa es una de las cuestiones que ustedes buscan. No solamente el líder de oposición, sino la líder que Venezuela necesita y entonces iniciaría otro tipo de lucha. Porque si el régimen le dice al mundo, mira, actualmente la ciudadanía eligió a María Corina como la líder y el régimen la inhabilita, ¿qué es lo que está demostrando el régimen con eso? Que Venezuela no se ha arreglado, que Venezuela no sigue teniendo un régimen dictatorial que está en persecución constante con todos aquellos que son disidentes u opositores a este sistema. Por lo tanto, iniciaría otra lucha junto a la ciudadanía, esa que hoy le está dando el voto de confianza a nuestra líder María Corina Machado. Bueno, ahí habríamos que evaluar cuáles son los escenarios que se van a presentar, cómo vamos a actuar. Eso sí, lo que yo te puedo garantizar es que independientemente del escenario, nosotros vamos a luchar contra el régimen y los vamos a derrotar. Sea en el espacio que sea, los vamos a derrotar. Porque aquí la gente lo sabe, Grossman, vamos a preguntarle a cada uno de los guanareños y portugueses, ¿quién quiere a Maduro? Vamos a preguntarle a los empleados públicos que hoy están protestando, llevan protestando semanas, no solo en portugueses, sino en toda Venezuela. ¿Quién quiere a Maduro que les ha robado el sueldo, más de 280% de su sueldo, de su salario, lo que ellos se trabajaron a través de una ONAPRE? Porque ellos dicen que es culpa de la ONAPRE, pero ¿quién maneja la ONAPRE si no es Maduro y Delcy Rodríguez? Entonces, ¿quién los quiere a ellos? Nadie los quiere. Ellos están ahí, todo el mundo lo sabe. Bueno, pero eso siempre ha sido así. Maduro, incluso hasta Chávez en su última época, tenía un rechazo bastante grande. Maduro ronda por el 80%, pero siempre gana. Bueno, también es cierto que ellos están ahí y lo han hecho manipulando procesos electorales, asesinando, persiguiendo, porque lo han hecho y está demostrado. No lo estoy inventando. En el 2018, ¿por qué la Asamblea Nacional Legítima de ese entonces tuvo que elegir a Juan Guaidó como presidente interino? Porque Maduro se había robado las elecciones y que incluso la comunidad internacional, más de 50 países, no reconocen a Nicolás Maduro. Y además de eso, ¿por qué la CPI, es decir, la Corte Penal Internacional, desde el año pasado estuvo aquí en Venezuela e instaló desde el año pasado una oficina acá en Venezuela para escuchar a las víctimas de violaciones de derechos humanos? Porque Maduro está siendo investigado por violaciones de derechos humanos. Fíjate esto, María. Ustedes, la gran mayoría de la oposición, califica a Maduro de ilegítimo. Pero parece que ya se resignaron. Porque por eso te decía ahora que María Corina Machado, muy coherentemente, había dicho que ella no participaba en elecciones mientras estuviera Maduro en el poder. Ya viró un poco. Tú explicaste ya la diferencia de su participación o los detalles de su participación. Pero digo que se resignaron ya porque si están buscando un candidato o una candidata presidencial para el 2024, es que están resignados a esperar que Maduro termine su mandato en el 2024. Los que están buscando ahora, en este momento, candidatos presidenciales y hablan de presidenciales 2024, es un grupo minoritario de la oposición. Lo que está buscando vente Venezuela en estos momentos es un verdadero liderazgo para el país que enfrente al régimen en el escenario que sea y lo derrote. Esa es la gran diferencia, y eso lo decía desde un principio, la diferencia entre los que piden, los que hablan de candidaturas y los que hablamos de nuevos liderazgos. Porque nosotros, ¿cuántos candidatos en portuguesa no hemos visto que se levantan en un proceso electoral, Grossman? Hemos visto muchísimo. Viene un proceso electoral y ahí aparecen como 80 candidatos. Defensores del pueblo. Que uno ni siquiera conocía, ni uno que está en política. Pero ¿cuántos líderes políticos y ciudadanos ves tú en un proceso acompañando a la ciudadanía? Por ejemplo, en estos momentos que están los empleados públicos protestando por todo el robo que le está haciendo Nicolás Maduro. ¿Cuántos políticos has visto allí? ¿Cuántos candidatos de las elecciones pasadas has visto en esas protestas? Casi nadie. Oye, eso es lo que está buscando la ciudadanía. Alguien que los acompañe, alguien que les diga, aquí estamos para buscar una solución juntos. Y eso es lo que hoy queremos presentar y elegir desde Vente Venezuela. Eso es lo que nosotros estamos presionando. Porque en algún momento todos sabemos que para alcanzar al poder, bueno, vamos a tener que enfrentarnos en una contienda electoral. Pero primero, eso sí, primero nosotros tenemos que sacar a esta tiranía y tenemos que crear unas condiciones, unas bases democráticas para poder ir a un proceso electoral justo. ¿Y cómo podemos salir de esta tiranía si no tenemos un liderazgo fuerte con una propuesta clara para el país? Ahora María, hay un detallito para concretar un poco las primarias. Porque primero hay que ser capitán para ser general, ¿verdad? Entonces, o sea, usted tiene que hacer primero las primarias para ganarle a Maduro. Pero uno generalmente está... Ya uno conoce la tradición política que se lanzan varios candidatos. Habrá unos que son honestos y otros que no, en esto que voy a decir. Pero al perder, se retiran y dicen, no, me hicieron trampa. No, que yo no tenía plata, que me tracalearon. No está previsto o no está presente eso también con ustedes, con María Corina Machado, que se lance, pierda y no salga con la integridad que la caracteriza, con la honestidad que la caracteriza. Digo, perdí apoyo al candidato que ganó las elecciones primarias. Efectivamente, por eso hemos estado presionando ciertas condiciones para que haya un proceso justo. Si existe un proceso justo, con unas condiciones que le dé garantía a todos los candidatos, y aún así, nuestra líder, que lo dudo de verdad, porque yo creo que la ciudadanía quiere darle paso a otro liderazgo en el país. Pero supongamos que ese paso no se lo den a María Corina Machado, como tú lo has dicho, con toda la integridad que no solo la caracteriza a ella, sino a nuestra organización. Nosotros vamos a apoyar entonces al líder que tenga la propuesta clara para el país, y que además de eso, el que elija la ciudadanía. Pero eso sí, lo que sí queremos es que sea la ciudadanía la que elija, porque ya estamos cansados de que tres o cuatro políticos en Caracas decidan quién va a ser el líder de una oposición. Alguien que nadie eligió. María, aquí, tocando de punto, me informan ya nuestros técnicos de que nos quedan dos minutos de este segmento rápidamente. Yo he dicho aquí que no estoy de acuerdo, bueno, soy yo, pero ese es Grossman, pero yo no estoy de acuerdo con que en las primarias se inscriba el que quiera. Yo creo que deberían tener cierto perfil, porque si no se lanzarían 500 candidatos, aunque como se dice en criollo, por hecha vaina. No, yo inscribíme, porque se inscribe Grossman Parra y saco tres votos, que me van a dar en Guanarito, que es donde los tengo. Entonces, ¿no crees que se volvería eso un bochinche? No, efectivamente tienen que haber cierto, no sé si llamarle filtro, pero sí tienen que cumplir con cierto perfil y además de eso, lo más importante, Grossman, que tenga una propuesta realmente para poder iniciar otro proceso de lucha. Porque fácilmente lo que tú dices, o sea, cualquiera se puede inscribir, incluso aquellos que no tienen ni contenido, ni proyectos, ni nada que ofrecer. Pero lo que estamos buscando aquí, lo que busca la ciudadanía es alguien que realmente le demuestre que sí se puede iniciar otro proceso de lucha. Y eso le daría económicamente mucho más costo al proceso de las primarias. Sí, totalmente. Creo que imprimir 400 tarjetas para que voten por 400, cuando en realidad tendrían chance 4 o 5. Bueno, es María Europeza. Nos quedan dos segmentos todavía para seguir conversando con la nueva coordinadora estadal de Vente Venezuela aquí en Portuguesa. Nueva en ese cargo. María pues tiene una amplia trayectoria, pese a que apenas ya está rondando los 30 años, digo yo. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y le preguntamos a María en los comerciales cuántos años tiene, que le prometo no decirlo aquí en este programa. Vamos a unos comerciales. ¡Gracias!